Frecuentemente, punto uno, causas. Las causas de los tumores, tanto de los benignos como de los malignos, a ciencia cierta no se sabe. Presumimos, presumimos que hay una importante carga genética en el desarrollo de estos nódulos benignos del útero que denominamos fibromas o miomas. Es decir, es muy probable que sus mamás o sus nonas hayan tenido este mismo tipo de patología. Por otro lado, en cuanto a las frecuencias etarias, son tumores que se desarrollan en lo que llamamos edades reproductivas. Es decir, desde su desarrollo con su menstruación hasta su menospausia. La edad más frecuente es entre los 30 y los 45 años. ¿Por qué? Porque estos fibromas para crecer necesitan de dos cosas. Por un lado, del aporte sanguíneo que su útero da y por otro lado, del sistema hormonal propio de la mujer intacto. ¿Qué les digo con esto? Que es muy probable que los fibromas pequeños en la menopausia, es decir, cuando las hormonas de la mujer decaen su nivel sanguíneo, esos fibromas dejen de crecer o se calcifiquen y no tengan posibilidades de un crecimiento posterior. ¿Cuáles son los síntomas que manifiesta la mujer cuando viene a la consulta que ustedes hacen hacer en el estudio? ¿Es un dolor? ¿Es una picazón? ¿Qué es lo que se manifiesta? Bien. Teniendo presente o recordando lo que dijimos en forma previa, que son tumores que crecen en el músculo del útero, como consecuencia de esto, el tamaño del útero va a ser mayor. Tengan presente que un útero de características normales mide hasta 10 centímetros. Si uno le suma el tamaño del fibroma, dependiendo de lo que este mida, hay miomas de 3 centímetros, otro de 4, otro de 10, otro de 20, diferentes tamaños, su útero va a estar incrementado de tal forma. Como consecuencia de esto, a útero de mayor tamaño, vamos a ver pacientes con mayor cantidad de menstruación. Menstruaciones más frecuentes que antes. Y dependiendo de la localización de estos miomas, pueden proyectarse hacia vejiga o hacia recto. Como consecuencia de esto, podemos tener síntomas urinarios y síntomas rectales. Por ejemplo, ¿cuáles? Pacientes que tienen sensación de pesadez pelviana, frecuentes ganas de ir a hacer pis, que pueden estar confundidas con infecciones urinarias, que no lo son. Dificultades para la evacuación. Pacientes que suelen contarnos que tienen muchos deseos de evacuar intestino, y cuando van, es muy poco. Puede pasar que haya algún fibroma que esté comprimiendo el recto. Doctor Graciela, y por su comentario, ella vive en Esperanza. Ella nos contaba por teléfono que se siente una mujer sana. Pero que tiene estas situaciones de querer ir al baño cada rato, de ir al baño y de no hacer ninguna de las necesidades, o muy poco, y que siente ardor, por ejemplo, cuando va a orinar. Que ella siempre dice, bueno, esto así como vino, pasará muy mal. Bueno, tampoco muy muy mal, pobre Graciela, pero sí nuestra sugerencia es que consulte con su médico clínico, que consulte con su médico ginecólogo, que seguramente él va a efectuar dos cosas por los síntomas que ella presenta. Por un lado, un análisis urinario, que como ustedes saben, se denomina urocultivo, y por otro lado, seguramente le va a indicar hacer una ecografía pelviana para observar qué forma tiene su útero y sus ovarios.